...se vale aplaudir, se vale llorar y se vale hacer todo lo que quiera. ¿Sale compadre, camaroncito? ¿O cuál tenías? ¿Sale? Movidita. Vámonos compadre. ¡Suéltela y dice! ¡Eso! ¡Vámonos compadre! Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón. Yo soy el camaleón, cuéntame. ¡Eso! ¡Vámonos compadre! Yo soy el camaleón, cuéntame. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal!